Hoy es un día muy importante porque a la una tenemos una cita en el Registro Civil de España a ver si Mateo tiene la doble nacionalidad o no y en cuánto tiempo. Han venido unas tías que son familia de mi madre a conocer a Mateito. ¡Hola tía! ¡Hola, mi abierto! ¡Tía, ha aumentado la familia! ¡Hola! ¡Mira! ¡Míralos todos! ¡Pero bueno! Buenos días por la mañana, familia. 3 de enero. Es bastante prontito. El más madrugador hoy ha sido Bartolo. ¿A que sí, mi Bartolo pequeñito? Que no sales en muchos vídeos, pero la gente te quiere mucho. ¿A que sí? ¿A que sí? Enséñale los arañazos que le haces al papá en las manos, ¿eh? Jugando, ¿eh? Que te gusta jugar a ti mucho, ¿eh? ¡Ay, mi Bartolito! Familia, 3 de enero puede que sea el día que termine todo lo de la luz. Ya no, hijo. No te creo. Estoy muy contento porque no estamos sufriendo ya nada con la luz. Estoy muy contento con el equipo, con los paneles, con las baterías, con todo. Parece que el esfuerzo y haber trabajado el día 30, el 31, todos los días sin parar, ha merecido la pena. Tengo un poquito de lío por aquí. Y anoche terminé todo esto, que por cierto, me tocó rehacer toda la luz de dentro de aquí. Mirad todos los cables antiguos. El de los relés, el de la carga de baterías, el del motor, todos, todos, todos. Me tocó arrancarlos y volver a hacerlos nuevos. Los he cambiado por una manguera un poquito más gorda, de 6 milímetros de sección, para aumentar la seguridad. O sea, ya funcionaba, pero no me fío. Entonces, volví a terminar todo y lo cerré. Todo esto ya está perfecto. Lo pasé hasta aquí y aquí es donde ahora tengo el problema. Tengo la tensión de la casa, que este está sin utilizar todavía. Tengo que quitar toda esa canal. Tiene que llegar hasta esta caja y bajar a la caja esta. Y de aquí tengo que tirarlo todo hasta allí. Buenos días, mamá. ¿Qué haces? ¿Ya te has despertado? ¿Sí? Anda, y Grace también se ha despertado. ¿Qué pasa, mi Grace? ¿Qué pasa? ¡Qué contenta te pones! ¡Qué contenta te pones! ¡Qué contenta te pones! ¡Qué contenta te pones! Hoy es un día muy importante, porque a la una tenemos una cita en el registro civil de España para gestionar los papeles de Mateo. Ya sabéis, Mateo es mexicano, nació en Tlanepantla, entonces es mexiquense y tiene pasaporte mexicano y todo. Y ahora vamos a gestionarle la nacionalidad española. No tenemos ni idea de cómo se hace, ni hemos gestionado nada, ni hemos tenido prisa, porque pues nos da un poco igual, ¿no? Pero ahora que es pequeñito, pues necesitamos una serie de papeles para que también tenga acceso a la sanidad pública aquí y que pueda tener pues todos, digamos, las mismas cosas que Carmen y yo tenemos aquí en España, pues pues también las tenga él. Tenemos que gestionar esos papeles y vamos a ver cuántos problemas nos dan. Os voy a decir una cosa. Yo soy pesimista y creo que nos van a dar un puto millón de problemas y que México no nos dio ni uno. O sea, es decir, el acta de nacimiento de Mateo se sacó así, el certificado así, el pasaporte así. Todo súper fácil. Tuvimos que cumplimentar muchos papeles, pero digamos que la administración mexicana lo hizo rápido. Vamos a ver cómo funciona la española. Y esto no es una queja porque yo sé que muchos diréis, no, la administración mexicana va muy mal, va muy lenta, Cristal. Bueno, paciencia. Vamos a ver en qué país va más lenta. En México cada una de las gestiones tardó entre uno y dos días. De hecho, yo me saqué la residencia permanente en un solo día. Desde que se presentaban los papeles, un solo día. Y me dieron ese mismo día ya todo. Vamos a ver aquí en la española cómo funciona. Nos vais a acompañar. Es a la una de la tarde, aún falta bastante para eso. Voy a ver si termino los cables antes y nos vamos a ver si Mateo tiene la doble nacionalidad o no y en cuánto tiempo. Pues familia, ya terminé. Ya he pasado todo el cable y justo llegó mi ayudante. Bueno, para nada. Tu ayudante no, no sirvo para nada. No, hombre, no. He dicho que descanse, que no hace falta estar en todo. Mira, tú descansas y yo te ayudo. Yo le he dicho que descanse, que no hace falta estar en todo. Pues ya he terminado eso. Ahora me voy a ir para la casita a ver cómo están Mateo, Carmencita, Izan y todo. Y vamos a seguir el día. Pero bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi angelito que se acaba de despertar? Oye, mi amor, hay que madrugar un poquito más, ¿eh? No. ¿Tienes que ayudar al papá con el trabajo? ¿No quieres ayudar al papá? ¿Quieres dormir más? Ay, mi vida preciosa. Sí. Pero cómo se puede estar tan guapo. ¿Tienes a todo el mundo enamorado? Sí. A los papás a los primeros, pero luego a todos los demás también. ¿Sí? Buenos días, patita. ¿Qué pareces un niño de seis o ocho meses y vas a cumplir tres? ¿Eh? Sí, estás muy grande, mi amor. Tienes que crecer más despacito para que los papás te disfruten más cada minutito. Ay, cómo se estira. Ay, cómo se estira. Vi, hemos echado la siesta matutina porque él se ha levantado a las ocho, más o menos. Y yo ya estaba despierta desde las siete. Y nos hemos puesto aquí y vamos, hemos caído los dos hasta las diez. Y tú, tú, tú sí que has sido el último, el último levantarse de la casa. Que duermes más que tu primo, Isaac. Sí. Sí, y eso qué difícil. ¿Eh? Muy bien. Hoy vamos a arreglar tus papeles. ¿Quieres arreglar tus papelitos también para tener dos pasaportes? ¿Sí? Ha dicho sí. Eso. ¿Tú quieres arreglarlo? ¿Crees que vamos a tener suerte o no? Hoy, esperemos que sí. ¿Vas a ser un niño mexicano, rumano y español? Este año vas a viajar mucho, mi amor. Emilia, esta es la baby cam. Es lo que ves. Mateito. Sí, sí, sí. Qué gracia donde la baby cam. Baby cam. Hola. Mamá. Te chita, te chita, te chita. La mamilla está lista. La mamilla está lista. Va, vámonos. ¿Dónde vamos, mi amor? Nos vamos ahora al registro civil. A ver cómo podemos sacarle el pasaporte español y el DNI a Mateito. A ver cuánto tardan y todo. Porque ya sabéis que en el consulado español no conseguimos nada. Y luego nos vamos a la seguridad social a poder inscribirlo pues en la seguridad social, que tenga su tarjeta sanitaria y todo el rollo. Y tengo que comprarle una cómoda a mi hijo porque le está regalando mucha gente, mucha ropa, la familia, los amigos, los primos, los tíos, todo el mundo. Y no le cabe. Donde le he puesto toda su ropita no le cabe. Entonces le tengo que comprar una comodita para que sea suya exclusiva y tengáis su ropita. Toma, mi amor. Madre mía, qué guapo. Miren, esto se lo compré yo y está guapísimo. Llevo guantes. Llevo guantes, gorro. Llevo guantes. Calcetines. Y una carita de chico guapo precioso. ¿Vamos para afuera, cariño? ¿Sí? Espera, los papeles de Mateo están allá todos, ¿no? Vale. Me tengo que acordar porque si no, me he manchado aquí. Mira si está guapito. Muy guapo porque te queda todo más bien aquí. Te queda todo más bien. ¿Dónde te vas de paseo? Mire, abuela, me voy a sacar el DNI. A ver si me lo dan o no. A ver si nos lo dan. Nuestros DNI los necesitaremos el pasaporte. Solo el DNI, ¿verdad? Creo que lo llevo yo. ¡Hala! Cosita. Míralo. Aquí está guapito. Va de peluchito. Va de peluchito. ¿Nos vamos, mi vida? ¡Hala! Mamá, luego venimos, ¿vale? Cuídate. Que iba a decir yo. ¿Vais a venir a comer, no? Sí. Vale. Familia, no es un videojuego. Es la calle fantasma de nuestra ciudad. No hay mucha gente. Siempre dicen, ¿dónde está la gente en Europa? Europa es un holograma, no existe, ¿no? Con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Sí, gente, lo que pasa es que muchas menos estas son las típicas casas de mi pueblo. Sí. Así, tal cual. A ver, sí, sí son bonitas. Sí son calles muy tranquilas. Todavía están empedradas, sí. Lo que pasa es que les han puesto un poco de cemento esperoso por encima. Pero si antes tenían adoquinadas, mejor dicho, no empedradas, ¿no? Porque son más adoquines que piedras. A mí me gustan este tipo de casas. Lo que pasa es que me gusta vivir un poquito más retirado para poder hacer en casa lo que te dé la gana. Oye, no están nada mal. No, 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 está muy bien. ¿Veis? Estas son más viejas porque estamos justo en la parte vieja de la ciudad. Pero hay algunas que están arregladas y las que no nos son muy caras. Esto por, no sé, un millón y pico de pesos la puedes comprar y reformar. Correcto. Pasaporte mexicano. Mexicano. Y escucha y quieren inscribirlo. Ellos han nacido en México y vuelven a la consulta y le dicen, sí, sí, los dos son españoles. O en el PP nació en México. Tiene ahora tres meses. Tiene todos sus documentos mexicanos. Sí, sí, hombre, si son de españoles los aparemos de aquí. Y a ver si el padrenamiento de los dos. ¿Estáis casados? No. Los dos. Solteros. Venga, hasta luego. Dice que esto es costoso, ¿sabes? Es costoso. ¿Y el costo de empadronamiento? ¿En empadronamiento? Y el todo del bebé. Vale. Sobre todo es básicamente porque en breve volvemos a viajar y nos vamos a ir a Estados Unidos y tal. Y necesito el pasaporte español. Me ha dicho un par de años. ¿Cómo, qué años? En México lo sacamos. ¿Y cómo viajo conmigo? Me ha dicho, eso me acaba difícil. Y luego que tenga mucha facilidad. Madre mía, un par de años. En México fue mucho más rápido. No te puedo decir, cariño. Yo no te puedo decir nada. Yo estas cosas... Es que estas cosas... Pero es que, bueno, nosotros viajamos mucho. Claro. Nosotros trabajamos viajando. Entonces viajábamos a viajar igual. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Pero si somos españoles, pues españoles no tienen derechos españoles inmediatamente por sus panes españoles. No, no. Él es español, lo que pasa es que ha nacido allá. Claro. El problema es que se tiene que... Yo no sé cómo se tiene que hacer esto, claro. Bueno, no te digo nada. Vale. Vale. El lunes os tenéis con esa... Bueno, los nacimientos... El empadronamiento de nosotros dos. Perfecto. Y nuestros documentos y ya. El DNI original ya está. Sí, lo llevamos. Pues nada, muchas gracias. Familia, mis primeros presagios se han confirmado. La señora del registro dice, oye, paciencia, esto va lento, ¿eh? Dos años. Va a tardar dos años o así yo. Yo tengo que viajar con mi hijo, ¿cómo que dos años en qué? Lo registren. Claro, necesitamos ir al Copa América que ya habíamos planificado y ya está todo el viaje hecho. Y contábamos con que obviamente íbamos a viajar la familia entera, ¿no? Íbamos a viajar la familia entera. No mames. Nos ha dicho que vengamos el lunes porque la señora es muy simpática pero que ya no sabe de estos temas. Yo creo que está sustituyendo estos días. No, ella siempre está ahí, ¿eh? Ah, ¿siempre? Sí, pero es muy simpática. Nos ha tratado súper bien. Pero, ¿cómo que dos años? O sea, ¿cómo puede funcionar tan mal el país? Dos años. En México en inscribir el bebé tardamos una mañana y vino la señora a casa. Sí, de hecho. ¿Eh? Hay que estar, para que estéis orgullosos muchas veces de vuestros registros. Miren nuestro registro. Dos años y somos la misma población casi que Ciudad de México, tú, en todo el país. Ah, pero ahora sí que cobran bien los funcionarios aquí, ¿eh? No, a ver, a ver. Yo cruzo los dedos porque el lunes espero que, explicando un poquito nuestra situación, me aclare y me diga, bueno, son dos años, pero en vuestro caso, como los dos sois españoles, no sé qué, estos dan respuesta en tanto. Oye, oye, estás siendo tú la optimista, ¿eh? No, es que como no sea optimista me hundo ya en la miseria. No, hombre, no, soluciones hay, soluciones hay. Es que... Yo necesito viajar con Mateo. Es que yo tengo un plan B. Si aquí me dicen que tardan dos años, pues ya voy a pedir citas en el consulado para cuando volvamos. Claro, lo pedimos en México de nuevo. Es que en México tenemos un consulado... Queda citas para dentro de dos, tres meses. Podemos pedir la cita ya porque ya tenemos toda la documentación y tú mándasela toda por correo porque para pedir la cita tenías que tenerlo apostillado. Correcto. Ya lo tenemos apostillado, que nos ha costado un dineral apostillarlo. Entonces, con esos documentos apostillados pedimos la cita y allí, como vamos a volver pronto a México... Y les digo, yo soy el 24... Vamos al consulado. No sé qué. Amo tú inteligente. Yo ya estaba pensando cosas ilegales. No, no, no. Yo ya pensaba en... Vale, pues si no tengo esta alternativa, que creía que iba a ser más rápida, pues tenemos la otra. Pero bueno... Uy, es por aquí. Ya me estoy perdiendo. Sí, puedes ir por aquí y luego para la derecha. Vale. Es mi pueblo, cariño. ¡Ostras, qué fuerte tú! Sabía, os lo he dicho mientras estaba haciendo la obra, les he dicho... Ya veréis como en España nos la lían con los papeles. Porque aquí a los funcionarios solo les gusta irse a almorzar, trabajar una horita, ver el periódico digital... Cuidado que algunos ven tus vídeos. No da igual, es que es la verdad. O sea, ¿cómo que dos años? Estábamos solos en el juzgado. Sí, solos, solos. Hemos entrado y no había nadie, solo había tres trabajadores. Que encima son fechas señaladas, ¿no? Son españoles, llevamos las actas de nacimiento. Comprueban en su base de datos que nuestras actas de nacimiento están ahí. ¡Fijoso! Comprueban que nuestras actas de nacimiento están ahí. Y proceden con sus actas de nacimiento apostilladas a inscribirlos. Digo yo, ¿no? No es tan complicado. No manches. A ver, cuéntanos, mi amor. ¿Qué ha pasado aquí? Esa casa que veis ahí, que es naranja, al lado de la que tiene como una ventana gris o negra. Pues en esa casa me he criado yo desde los, no sé, prácticamente... Cinco años. Nada, o sea, desde que casi, casi llegué aquí, cinco o seis añitos desde aquí, hasta que mis papás se compraron el piso que veis siempre en los videos, que es el que podía ver siempre a mi mami. Y esa es una casita de alquiler, ¿verdad? Sí, correcto. De renta. En este jardincito. Estábamos rentados hasta que ellos decidieron comprar. Me traen muy buenos recuerdos, ¿eh? El barrio, la zona y todo. Yo aquí, aquí he hecho un montón de cosas, malezas, juegos, he conocido amigos... Ay, ¿qué malezas harías tú, mi amor? Ninguna, 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 ninguna. Dios, se ha quedado dormido, ¿eh? Por cierto, casi, casi, no nos podemos tomar un cafecito porque... ¿Vas a la cama? ¿Vas a torearme? Un poco, hijo. Oye, mi móvil es el que está grabando, perdón. Porque mi marido se ha dejado mis tarjetas del banco y todos los dineros en un pantalón y yo lo he echado a lavar. Y he tenido que llamar urgente para que lo quiten ahí de la zona del lavado. Pero si es mi pantalón de trabajo y siempre me estás haciendo trabajar. Y llevo 25 euros solamente. Joder, para un café sobra. Hombre, un café y unas tostadas que tengo hambre. Familia a la una, que son las 12 y media más o menos. Tenemos la cita en la seguridad social, así que hemos decidido venir a hacer un poquito de tiempo a una tienda de muebles que han abierto nuestra ciudad, que se llama Jysk. J-Y-S-K. Porque, pues eso, os decía que necesito como una cómoda o algo más de almacenaje para la ropita de Mateo Park, que pues tiene mucha ropa. Entonces, a ver si encontramos aquí algo. Y si no, pues tocará ir a Valencia. No sé si a Valencia, pero a algún otro sitio. Cariño, tu papá se apaña súper bien. Es un super papi. Oye, que me voy a poner son... que me voy a sonrojar, ¿eh? Es un super papi. Ándale. La pierna por aquí. Mateo estaba dormido. Dormido ahí en plan de... Cariño, que todo el mundo se piensa que eres un muñeco. Todo el mundo se piensa que eres un muñeco. ¿Los vamos, cariño? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos con el papá y la mamá. Familia, acabamos de encontrar la mesa nuestra que tenemos en el salón aquí. Sí. Pero la compramos en esta tienda. Vale 175 euros. Sí, la compramos en la del otro sitio. Pues vale 175 euros. Sí. De hecho, es la misma, misma, misma mesa. ¿Tú sabes que hace añales de eso? O sea, hará lo menos cuatro años desde que nosotros tenemos esa mesa y la siguen vendiendo en la misma tienda. ¡Qué fuerte! ¡Ay, mira! ¡Qué guapo, chichu! ¡Dame, dame, dame! ¡Mira cómo sonríe! ¡Qué guapo, mi gente! ¡Está fantástico de fumuqueques! ¿Vamos, abuela? ¿Está guapo? ¿Está guapo? Guapo con todo. Pero bueno, que nos hemos encontrado a la abuelita. ¡A la abuelita! ¡Mira qué pasa aquí! ¡Qué guapo, chichu! ¡Qué guapo, chichu! ¡Qué guapo, chichu! ¡Qué guapo, chichu! ¡Oh, no! Dices, dame a mí también un poquito. No, abuela, es todo para mí, sí. ¿Sabes un sofá chumpi, mi madre? Si fa chachas así, dice que ya hice un chuchu de ser pegué. Dice que cuando se haga un poquito más grande y le digas eso de dame a mí un poquito, dice que se reirá y te mirará a ir. ¡Ay, da rápida por la tetita! ¡Ay, mi tetita, mi amor! ¡Qué guapo, cariño! ¡La bisabuela! Mamá, y volvemos, porque no nos han querido inscribir, dar la tarjeta SID de Mateo hoy. Dicen que de a la una no. Y que hay horario, no sé dónde. No hay horario, es mentira. Es un poco como una mentira. De hecho, hay mucha gente eran tres personas, incluidos nosotros los que tenemos. Pocas ganas de trabajar. No, ni me dejo. ¿Qué le cuesta? Creo que tiene tarjeta. Sí, sí, sí. Pone un papel pegado con médico. Yo creo que no le apetece trabajar. Me rollo, y lo digo así, me necesito al médico pediado. Tranquila, vamos mañana y tenemos excusa para vernos otra vez. No hay mal que por vía no venga. ¡Familia! Llegó un paquete esta mañana a mi dirección. Primero he comprado más toallas porque aquí somos muchos en casa y literal tengo tres toallas. Y luego, esto es para Cris. ¡Oh, es un regalo, mi amor! Es un regalito para ti. ¡Oh! ¿Cómo te cuidas? ¡Sombre la combustible! ¿Sabes lo que es? ¿Tú qué crees que es? Yo pienso que es una colonia, ¿no? Es que nunca escuchas de nombre. ¡Incult! ¡Qué guay! ¿Alguna cosa de ordenador? ¡Cañadlo ya! ¿Es un grifo? ¡Felice Reyes! ¡Hay que cambiar el grifo de la cocina! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¿Puedo ir con yo por la mañana? ¡Está muy chulo! ¡Qué grande es esto! ¡Qué guay, mi amor! Ahora te lo cambio. A ver, es que familia, luego se enseñó el grifo de la cocina que está, que da pena. Mira, de hecho, voy a empezar a cambiarlo ya. ¡Ay, mira, tiene las mangueritas y todo! ¡Gracias, mi amor! Cualquier día tengo que hacer algo en casa. O sea, era una broma, ¿eh? Lo de que era un regalito. Estos no son tus reyes, pero... Tú, si quieres dar unos buenos reyes, mi amor... Sí, ya sé, ya sé. Lo único que tienes que hacer es ponerte un lacito y nada de ropa. De acuerdo. Mira, mira cómo me está acariciando con esas zapatillas. Yo de mí te escucho, amor. Hijo, tápate los oídos, cariño. Tápate los oídos. Por eso no tienes que ponerte un lacito, mi amor, y nada de ropa. Bueno, ¿qué tal va el chingado de la rodilla? Bueno, he pasado muy mal la noche. ¿Sí? ¿Cómo me dolía? Pero no el pie. ¿Pero te has tomado las pastillas? Sí, pero no la pierna. Me dolía la escalona de la parte de abajo. Entonces me dolía mucho el talón. Y no podía ni cómo ponerme ya. Me levantaba, me volvía a sentar. Y yo no podía. Pero es por la escayola. Ah, muy bien. Me hace ir... ¿Que te la han apretado mucho o algo? A lo mejor. No, no. Es la parte de abajo. Y creo que se me ha movido para la derecha. Y creo que me molesta más. Anda. Creo que no sé si ir y a ver si me pueden hacer algo. A ver, a ver, a ver. Es que yo solo tengo que enseñarme una cosa. Esto, esto, es que ya ni se sostiene. O sea... Se lo va a cargar. ¿Eh? ¿Eh? Se lo va a cargar mi madre en diez minutos. Tanta fe le tiene. ¿Solo diez? No, ahora en serio. Necesitamos poner como un grifito estos que son flexibles porque la ventana si no, no abre. Porque si lo pones ahí, un grifo que es de los típicos y comunes, que fue el que compramos primero, no podemos abrir la ventana de la cocina. Entonces, elegimos uno de estos, pero es que ya están las últimas. Esto está roto, esto está roto, funciona un poco, ¿vale? Pero está muy mal. Entonces... Estoy comprobando porque acabo de cerrar los grifos de abajo. Y estás vaciando todas las cañerías. Y no cierra. A ver. ¿Por qué no cierra? Pero ¿de dónde viene el agua? Y yo qué coño sé. No sé, instalaste tú esto. Cariño, creo que no van los grifos. Anda. O sea que si quitamos esto puede ser gracioso y que explote todo de agua, ¿verdad? No, puede ser no, que no cierra. Por un demonio, lo que faltaba. ¿Y los grifos habrán rato o algo? No manches, porque no funciona. No cierra ni el agua caliente ni el agua fría, ¿eh? Pero... Mirad, es ahí abajo lo que está haciendo Chris. Os dejo un segundo, voy a ver qué pasa. No, no, no. ¿Quieres que continúe grabando? Que no cierra. ¿Por qué no cierra eso? Ni la caliente. ¿Cómo es posible que no cierre? ¡Lo averiguaremos! Man y manitas en esto, ¿eh? Por cierto, miren. Tengo una... Un... Scrub Daddy. Es que es como... Me cago en ti, Cali. Es como que... Estarán rotas las llaves de paso, ¿no? Los grifos no cierran. Y desde fuera sí que se puede cerrar el agua, ¿eh? Sí, con que aparemos el agua, listo. ¿Sí, verdad? Que no lo manches. No, chiquitín, venga, venga, venga. Venga, venga. Cari, que está pegando pasos. No, no, no. ¿Ya? Ahora venga la otra. Mira, Mari. Venga. Venga. Mira, mira, ven, ven, ven. Toma. No, no, no. Y encima... Y encima el pedo. Vamos, suelta. A ver, a ver. Pero el camino va suelta. Otra vez, venga, venga. Venga, botellito. Venga. Toma. Toma. Mira, lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Mira, mira. Es tremendo. Dale, Cari, dale. Dale, dale, dale. No pierdas. Toma. Vale, vale, vale. Pisa el brujo. Asegurando, asegurando bien la pisada. Sí, sí. A mí hasta aquí no... Ay, no, eso no ha parado, ¿eh? Cariño, muy bien. Yo creía que te había hecho la niña del exorcista. Digo, me estaba llamando. Izan, rápido, rápido. ¿Qué es? Pero dice, no, no, se ha puesto en modo turbo para andar. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Venga. 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 Ay, qué bien. Ay. Venga, aquí, venga. 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 Qué monada. Venga. Cariño. Venga. ¡Oh, qué fuerte! Venga. Toma. ¡Olé! Muy bien. ¡Listo! ¡Qué guay! Muchas gracias, Cari. Mira, qué bien queda. Ya funciona, por Dios. ¿Eh? No, es que el otro ya... Ahora, con cuidado con este, que no se vuelva... Ya te he vuelto a montar el cajón, porque me ha tocado desmontar todo, hasta la madera y todo, para poder trabajar ahí abajo. Pero ya está montado. Gracias, cariño. Gracias por mi regalo, mi amor. ¿Quién es? ¿Es Ramón el dragón? Dragón el Ramón. Eh, el dragón Ramón... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Es Ramón. Pero es un dragón, ¿no? Ay, qué bruto fue un calicero. Se llama Ramón y es el dragón. Es un lagarto. Bueno, familia, hemos terminado de comer y ahora toca jugar un poco con Mateo y también con mi sobrino, que está preparando la play ahí. Ellos van a ir a jugar. Y nosotros nos vamos a quedar aquí dándole tetita, ¿verdad, cariño? Está muy concentrado, mira. Sí, sí. Mira. Sigue, persigue, persigue. ¡Hala! ¿Qué hace el dragóncito, cariño? ¿Qué dice? Te quiero. Besitos, 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 besitos. Es como tocar con las manos. ¡Qué mono! ¡Mamá, mamá! Yo juego a veces con Mateo. Nosotros nos ponemos así y le hago así. Le doy besitos. Besitos aquí, besitos aquí. Besitos aquí, besitos aquí. Y hago así. No sé por qué, pero mirad. Sonríe y todo. Pero cuando se lo haces tú, cuando se lo hago yo, no le gusta tanto. Otra vez, otra vez, caricias, caricias. ¡Ah, mira! No sé por qué hace esto. Y también nos damos besitos de esquimal. Con la nariz así. Besitos de esquimal. ¡Nam! ¡Nam, nam! Ramoncito, el dragoncito. Es verdecito y es muy bonito. Tiene olas para volar. Y junto a ti, jugar, simbrar. Ya no sabemos todas las canciones de todos los juguetes. ¡Mir de aquí sí! ¡Mir de aquí sí! ¡Oh! 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 Bueno, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Día 2. Hemos tenido que cancelar un poco el vlog que estábamos haciendo de los papelitos de Mateo. Que, por cierto, ahora al final del vlog os contaremos cómo ha salido todo, que ha salido todo un poco mal. Pero creíamos que ese era nuestro gran problema, que no nos preocupaba tanto. Y nos hemos despertado hoy con problemas bastante más graves. Yo no sé si os acordáis que en septiembre, aquí en nuestra casa, hubo tipo un huracán, que fue un ciclón muy fuerte. Y nuestra ciudad y las zonas conindantes se declararon zona catastrófica. Lo declaró el propio estado, la zona catastrófica, para que todos los vecinos pudieran tener una mejor salida por el tema de los daños en sus casas y demás. Gracias a Carmen, teníamos un seguro de hogar. Contratamos el seguro de hogar con BBVA. BBVA es el banco de Carmen y es el banco con el que siempre hemos estado. Y nos vendieron un seguro de la casa, súper caro y súper completo, ¿de acuerdo? Y, bueno, estábamos doblemente cubiertos. Uno porque era zona catastrófica y otro porque tenemos un seguro de hogar que cubre este tipo de catástrofes. Pasó en septiembre, nuestra casa tuvo muchísimos daños. Estamos hablando de que unos 400, 500 mil pesos más o menos en daños. Os pondremos aquí fotos y demás. Fue horrible lo que vivió aquí mi madre. Y desde entonces mi pobre madre ha vivido como una pesadilla aquí en casa porque todas las semanas ha hablado con BBVA y con Allianz, que es el seguro, el seguro de Allianz, el que se contrató. Y todas las semanas le han dado larga. Desde septiembre siempre le están diciendo, llame en 24, 48 horas que ya lo tendrá resuelto. Así, así, hasta hoy. Hoy nos han dicho que no cubre absolutamente nada porque no tenemos contratado en el seguro una extensión del continente. Una cosa muy rara. Y entonces nos hemos cambiado rápidamente y nos vamos para el banco. Vamos a hablar con el director del banco. Y bueno, mi madre está de los nervios, pobrecita. Porque claro, ha invertido muchísimo de su tiempo y no nos han arreglado absolutamente nada. O sea, cuéntate un poquito, mi amor. A ver, es que, en fin, lleva a Maris llamando desde prácticamente, desde que pasó. Porque aquí han habido una serie de errores y más errores y demás. Entonces, bueno, digamos que incluso el peritaje llegó tarde, llegó un mes tarde. El peritaje de la casa, estuvo con la valla caída, con árboles caídos. Aún hay ramas de ficus gigantes que ni siquiera se han retirado. Y desde ahí ha empezado, pues, una pesadilla. Una serie de, pues, no sé. Yo creo que es que lo que están intentando hacer es cansar al cliente, ¿sabéis? Como que constantemente te van diciendo no, te cierran puertas, no, no, no. Para que ya al final desistas y digas, da igual, ya lo arreglo yo. Mira, aquí tengo mi madre. Pero no me da la gana, tú. Como si los tengo que llevar a juicio. No me da la gana. ¿Qué te parece, mamá, la noticia con la que te has levantado? ¿Me ves la cara? Sí. Tú cuenta un poco de lo que has tenido que hacer durante todos estos meses, a ver. Pues, durante todos estos meses, intentar arreglar esto más o menos un poquito. Para que no se me colara ningún casco, tener mucho cuidado, para que no se me abriera la cabeza con alguna teja que me cayera, alguna rama. Y llamar todos, todos, todos los días y decirme todos los días lo mismo. ¿Que llamaras en cinco días? ¿Que te contestan en tres días? No, primero me decían en 48 horas, ¿sabes? Pero cuando veían que yo a las 48 horas ya estaba llamando, me lo alargaban a la semana. Cuando veían que a la semana yo seguía llamando a las dos semanas. Y ahora ayer se ve que como ya vemos que del todo, digo yo, pues hoy han dicho, vamos a quitarnos las de en medio y a la paga esta. Que ya nos hemos reído bastante. Que si los tengo aquí cerca... Porque están en Madrid. Lo que ha ocurrido es que encima nos han pedido los presupuestos de las empresas. Entonces mi madre buscó una empresa o varias, en este caso varias, tres empresas. Y vinieron las empresas a peritar esto, a decir cuánto costaba y mandamos los presupuestos. Y el seguro nos pedía mucho esos presupuestos y se los dimos inmediatamente. Lo que nos han dicho otros vecinos que sí que han cobrado es que al declararse zona catastrófica, el que paga es el país, es el Estado, no son las aseguradoras. Entonces las aseguradoras nos piden los presupuestos para ellos presentarlos al Estado y cobrar. O sea que encima creemos que nos han utilizado para cobrar y ahora nosotros no nos pagan. Habiendo pagado el seguro de hogar siempre, nunca hemos presentado ningún tipo de siniestro ni nada. O sea, para que veáis cómo son las aseguradoras, en este caso los que lo están haciendo súper mal son Alian y BBVA. Nos han tenido un montón de meses y para qué sirve un seguro de hogar si cuando llega una catástrofe natural tan grande, que encima te paga el Estado porque es zona catastrófica, no lo cubren. ¡Espectacular! Vamos a ir al banco, quédense para este chisme, vamos a ir al banco, vamos a cagarnos en todo lo cagable y un poquito más y vamos a decirles que vamos a cerrar todas nuestras cuentas, vamos a llevarnos el dinero que tenemos ahí. Sí, sí, pero es que ya no aguanto más. Vamos a hacer todo eso y yo creo que si no llegamos a ningún acuerdo, vamos a intentar demandar tanto al banco como a Alian porque, vamos, lo que han hecho no tiene son un asco. Ya está, vamos a dejarlo. Y bueno, ahora ya cambiando de tema. He vestido a mi bebé. ¡Hala! Con el gorrito le he puesto chalequito. Lleva tres capas de ropa, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¡Qué guapo! Lleva tres capas de ropa, doble pantalón, chalequito. ¡Mira! Este. ¡Mira qué bonito! Debajo lleva otro. ¡Qué lindo! Debajo lleva uno con tirantes. ¡Ándale! Para cuando tenga calor. Dios mío, pero si pareces, si es que pareces tú un señor respetable, guapito, mira. Y ahora nos vamos, que hoy era un día muy alegre y lo va a ser. ¿Por qué? A ver, Nereita, ¿qué vamos a hacer hoy después de matar a los del banco? Pues ir a mirar un restaurante. De forma figurada, obviamente. Vamos a mirar un restaurante para la boda, a ver si nos convence, qué condiciones nos dan, precios y todo eso. A ver si me es mayor. Y nada, chicos, que tengáis mucha suerte, con paciencia y eso, poco a poco. A la una menos veinte es la cita. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Nos vamos a... Si, ahora te vas con el matito. O sea, nos sale mal lo de los papeles de Mateito y ahora nos sale mal lo del seguro. Es otra señal más de que México nos llama y nos reclama. Carmen ya está hasta en las narices. Dice, mira, es que no sé ni para qué vuelvo. Para ver a la familia, mira, tenemos que pensar en eso. La cara de Carmen. No, es que... Es que, en fin, yo he ido a buenas, ¿eh? Yo ya he ido a hablar con el director y he ido a buenas, a entendernos y a todo. Y a hacer que esto ya está a los cojones. Ya está. Bueno, y una cosa curiosa de los europeos... Es que nos tenemos que poner nuestra propia gasolina. Hacía un millón de años que no hacía esto. Hostia, qué coche más sucio llevas, hijo. Sí, pero eso es para proteger la pintura. Oye, ¿cuánto está aquí el gasoil? A 1,50. Está casi a 1,55. Mira, ahí lo pone. 1,50 serán como 40 pesos casi, ¿no? No, 30 y largos. Bueno, ahí están los precios, mirad. 30 y largos, precio. Ay, no manchen. Estos europeos. Familia, ya hemos llegado a casa. Ya tengo a estos dos chiquitos fuera y a Carmen aquí. Le estoy dando pecho. El resumen es que han vuelto a abrir el caso. Dicen que en tres días como máximo nos van a volver a contestar. Y nada. Pero no tengo razón en la carta. Porque sí que tengo continente tan bien contratado. Teníamos todo contratado. En fin. Que lo que quieren es no pagar. Pero por pesada te aseguro yo que me vais a pagar. Chicos, nos vamos. Nos vamos a un salón de bodas porque estos dos señores se casan. Nos van a tener que contar también qué van a hacer en México. Porque aquí están buscando salones de boda. Pero eso a mí no me gusta mucho. Ahora vamos a buscar un salón de bodas bonito para los chicos. Y Nerea nos pidió que les acompañásemos. Por eso vamos nosotros dos. ¿A que sí, Nerea? Sí, tengo muchas ganas de verlo. A ver con qué nos sorprendáis. A ver, ¿qué esperáis a encontrar ahí? Que vayamos mirando, que nos digan menús, precios de menús y todo lo que nos ofrecen. Y lo que nos entre, lo que no. Lo que nos entre, lo que no y eso. Básicamente las condiciones y todo eso. Y como vosotros tenéis un poco más de idea porque ya os habéis casado, pues que nos aconsejéis también. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos ya porque aparte está en otra ciudad. Y luego tenemos visita de unos amigos. ¿Os acordáis de mis Jimbros? Javi y Vicente me han dicho... Bueno, lleva escribiéndome Vicente desde que llegamos el 21 aquí a España. Me he escrito como 200 veces para quedar. Y van a venir hoy a las 4. Tengo que convencerles de que vengan a México. Es lo que iba a decir porque yo creo que Vicente está... Que si le dices mañana es tu vuelo, Vicente se sube al avión. Luego lo ves, chicas. Esto es como una mini capilla, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Dicen que la cocina es del siglo XVIII. Ay, me encanta. Familia, acaban de venir los Jimbros a conocer a su nuevo Jimbro. Mateo, tú serás Jimbro de... Uy. Tengo que subiría la espalda. No voy a... ¡Jajaja!